Mi rutina de noche en fin de semana comienza cuando llego a casa Como aquí en Rusia tenemos colegio los sábados, mi rutina de fin de semana es más bien la rutina del domingo Esta tarde he salido con mis amigas del cole, nos hemos ido a una heladería y luego al cine y nos hemos comido unas palomitas de caramelo que estaban alucinantes Cuando llego a casa lo primero que hago es quitarme la chaqueta, guardarla en el armario que está en la entrada y quitarme los zapatos Ah, y antes de que se me olvide, recordad suscribiros al canal y activar las notificaciones Ya lo habéis hecho, ¡genial! Aunque esta tarde ya he comido helado y un montón de palomitas en el cine, siempre llego a casa con muchísima hambre así que me voy directo a la cocina a ver si hay algo interesante para comer A veces como chocolate, a veces plátanos, mandarinas o galletas Siempre encuentro algo rico Estos bombones que trajo ayer mi madre no están nada mal, por cierto Espero que no se enfade ¡Jo! Es que están súper buenos Si fuera por mí me los comería todos de una vez Venga Daniela, guárdalos ya que te los terminas Vale, empezamos con las cosas raras Si, tenéis razón, ya sé que no es lo normal Pero me encanta dar vueltas en el sofá Es casi un ritual ¿Os parece que es un poco raro? Comentarme si tenéis algún ritual extraño como yo Seguro que sí Todos los fines de semana busco tiempo para grabar algún vídeo para mi canal Siempre me ha gustado preparar los vídeos yo misma Pensar en lo que voy a grabar Si es una broma, una rutina o un reto Y escoger un lugar para el vídeo Siempre intento grabar en sitios distintos Esta vez le toca al sofá que hay en la habitación de mis padres Preparo las luces, la cámara y a grabar Me encanta YouTube Y a veces grabar se me hace difícil Porque tengo mil cosas que hacer Como estudiar, entrenar o escribir Siempre encuentro tiempo para mis vídeos Una de las cosas que más me gusta de YouTube Es tener a tanta gente que me apoya Eso para mí es muy bonito Y es lo más especial de todo También me encanta grabar TikTok Creo que en realidad empecé en YouTube Haciendo tutoriales de Musical.ly Me gusta mucho usar los efectos y hacer transiciones Si tenéis TikTok seguro que sabéis de lo que hablo Cuando empecé en Musical.ly Recuerdo que la gente por la calle me miraba raro mientras grababa No me extraña Es que a ver Ir por la calle caminando mientras haces un TikTok Es un poco raro ¿Os ha pasado a vosotros también? Vale, termino de grabar y me voy directo a la ducha Ah, algo interesante sobre mí Me encanta ducharme con agua bien caliente Después de la ducha me seco y me peino bien No me gusta para nada tener el pelo enredado A mí se me enreda un montón Y eso que uso una mascarilla que me ha dicho mi madre que use Para que no se me enrede tanto y se peine más fácil ¿Tenéis algún truco para que el pelo no se os enrede tanto como a mí? Por favor comentármelo A ver si mi vida se me hace más fácil Bueno, cuando parece que ya está desenredado Me lo seco súper bien Un truco que creo que ya os he contado Es que si usáis un secador potente Y que esté bien caliente El pelo os queda más liso Y no hace falta plancharlo Al menos a mí me funciona súper bien ese truco Pero tener cuidado de no quemarás el pelo A veces la gente me pregunta Que cómo hago para tener el pelo liso Pero en realidad no hago nada en especial Aparte de lo que ya os he contado También me preguntan mucho Si me lo he teñido o me hice mechas Y no, así es mi pelo Lo que sí me pasa es que en verano Con el sol y la playa se me pone más claro Y en invierno parece que se oscurece Ah, y una vez me metí en una piscina Que parecía que tenía un montón de cloro Y el pelo se me puso casi verde Fue súper raro ¿Os lo imagináis? Daniela la Marciana Me gusta mucho practicar a tocar el ukelele Me encantaría poder tocarlo súper bien Pero aún me falta un montón Escribir Esa es otra de las cosas que me encantan Y siempre busco algo de tiempo Me gusta escribir sobre mi vida Sobre las cosas que me pasan Y entonces junto todo eso Y hago historias Cuando me voy de viaje Siempre me llevo mis libretas Y si no tengo la libreta Pues me lo apunto en el móvil Para que no se me olvide Empecé a hacerlo Cuando nos íbamos a viajes largos Una vez nos fuimos en coche Desde España hasta Italia Y luego a Holanda Y llené casi dos libretas Con mis apuntes Y cuando regresamos a casa Me gustó tanto leer Todo lo que había escrito Que decidí que quería escribir más También ayudo con la cena Los domingos siempre preparamos algo fácil Hoy estamos preparando Perritos calientes Ya os lo dije No nos complicamos mucho Los domingos por la noche Y si Antes de que me lo preguntéis Me encantan los pepinillos Casi tanto Como los bombones de antes Y si Ya sé que beber muchos refrescos No está bien Pero los perritos sin refrescos Pues no son lo mismo Es como ir al cine Y no comer palomitas Nos encanta sentarnos A ver una serie en la tele Mientras comemos También me gusta hablar con mis padres Y nos contamos un montón de cosas No y вот También me gusta hablar con mis padres Y también hay una mesa Y también hay muchas batutas Y también hay muchas занятиzas Y tú aprendes a hacer Vaya salto Vaya cosas Y yo creo que es muy genial Cuando terminamos de cenar Y ves la tele Ayuda a recoger la cocina Y vengo al baño Me pongo el lazo rosa grande Ese que me encanta Pero Que no sé por qué A mi padre le hace muchísima gracia Y me cepillo los dientes Antes usaba un cepillo eléctrico Pero la dentista Me ha dicho que pruebe A usar un cepillo normal Durante algunas semanas Así que le hago caso No tengo ni idea Por qué me lo habrá dicho Pero ella sabrá Ahora viene la parte En la que me lavo bien la cara Con un jabón Que me ha recomendado mi madre No sé por qué Pero cuando lo uso Siento que se me enfría La cara un montón Y eso que en casa Hace calor No sé Es una sensación Agradable Pero súper rara Me quito bien Todo el jabón Y me seco Y qué hago ahora Pues exacto Me vuelvo a peinar No creo que el pelo Se me haya enredado mucho Por comer perritos Mientras veo la tele Pero por si acaso ¿Podéis darme algún consejo Para que el pelo No esté enredado por la mañana? Bueno Por ahora parece que todo está bien Así que Me voy a mi habitación Y me pongo el pijama Y no Normalmente No lo hago tan rápido Y como siempre Compruebo que tengo La mochila lista Para el colegio Saco algunos libros Pongo otros Y espero que no se me olvide Nada de lo que tengo que llevar De lo que sí me acuerdo Es de leer un libro Que me han mandado En el colegio Aquí en Rusia Nos mandan muchísimos libros Para leer Creo que desde que empezó El curso Llevo ya como cinco libros Y bueno Ya tengo sueño Y hay que descansar Así que dejo mi libro Junto a mi cama Y a dormir Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!